Hemos apelado a futbolistas con mucha experiencia anterior, por varios motivos. Porque se la han ganado, porque tienen actualidad, estamos convencidos que estos futbolistas todavía tienen actualidad en cuanto a las prestaciones que le van a dar al equipo, y porque además es una manera también de cortar camino, de adelantar los tiempos en materia de formación del equipo. Ahí hay pequeñas sociedades que ya se conocen de mucho tiempo, que no requieren del trabajo diario para automatizar un movimiento. Ejemplo, el último partido, juega Villar en el arco, Pablo de Cielo y Alcaraz. Ahí hay un triángulo que hace mucho tiempo que viene Juan Junta. Entonces, ahí adelantamos todo el tiempo que yo no he tenido para trabajar con ellos y lo ganamos de esa forma. Entonces, ahí vamos a ir buscando pequeñas sociedades en la medida que se den las condiciones para armar. Que es humilde, que es dócil, que es aguerrido, que es noble, que vos sabés que el jugador paraguayo cuando entre a la cancha te va a defender la causa, no tengas ninguna duda, tendrá déficit en cualquier aspecto, en el técnico, en el táctico, en cualquier aspecto. Menos en el deseo de entregar todo por la causa. Esas son cosas que en eso nos parecemos bastante. Me gustaría estudiar un poco más la historia de los guaraní y de los charro, a ver si había algún parecido en ese sentido. Porque nosotros en ese sentido somos muy parecidos. Los entrenamientos, por ejemplo, desde el principio nosotros comentábamos, yo lo comentaba con mis compañeros de trabajo. Digo, ¿te das cuenta que parece que estuviéramos trabajando en Uruguay? Porque al futbolista vos lo tenés que estar frenando. ¿No entendés? Porque en una práctica, por más sencilla que sea, quiere ganar y de repente tenés un roce, igual se quiere pelear en los entrenamientos. En Uruguay igual no quieren perder ni en los entrenamientos. Entonces, digo, esas cosas a nosotros nos gustan mucho. Todo lo que pase por los aspectos volitivos son obligatorios con nosotros. Entonces, el jugador paraguayo tiene eso, ¿viste? La voluntad es inquebrantable. Entonces, nos gusta mucho, nos identificamos con eso. No, nosotros tomamos la decisión y lo explicamos. Obviamente que también hay que escuchar las voces de los jugadores, a veces en forma individual y también en forma colectiva. Pero la elección del sistema de juego, la title game plan, es nuestra. Y es sí o sí, ahí no hay vuelta. No hay duda. El que duda, no tiene lugar. Así de simple. De repente, escuchar a uno de los experimentados decir, profe, esta fórmula de repente puede servir, o sea, un consejo de repente de esa gente que tiene experiencia. Siempre, siempre, siempre escuchamos a los jugadores, siempre que sea para la positiva. Ahora, cuando el jugador te viene a hacer planteamientos que es para comodidad, viste, que no es para mejoramiento, que también hay esos planteamientos, sino que por comodidad. Pero no, o sea, concretando, resumiendo la pregunta, sí escuchamos. Y también consultamos cuando vemos algún tipo de duda o cuando hay algún jugador que lo utilizamos fuera del puesto donde está jugando en su equipo, por ejemplo. Hay jugadores que juegan en su equipo, por ejemplo, te cito un ejemplo, Darío Verón juega en ese agro central, es su puesto. Y en Pumas juega hace años en ese agro central. Y yo lo utilicé lateral derecho en Estados Unidos, y hablé con él, para ver cómo se sentía, cómo es la posibilidad de jugar en ese puesto, y que es una ingenia, porque yo tengo que saber, en una situación así. No es que agarro y pongo al arquero, puntero izquierdo y no le digo nada. ¿Entendés? Pongo a Barreto, puntero derecho y jugá y nada más. No, tengo que hablar, por lo menos, sacar una... ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece? ¿Puede ser? ¿Vos te sentiste bien? Después yo te... ¿Puede ser que de repente un lugar, un sector del equipo donde hay que hacer énfasis y en el trabajo sería la defensa? Sí, lógicamente que tenemos que mejorar la defensa. Este partido que jugamos en Estados Unidos no es una medida, me dio para sacar conclusiones y otro tip, es más. Nosotros fuimos allá con objetivos claros, la cosa más importante no era el partido, lo más importante era el encuentro con los jugadores, conocernos, plantear los lineamientos de lo que queremos, una propuesta para ellos, de parte nuestra, en la cual se entusiasmen y se pueda lograr un buen ambiente. Y eso, esa fue la percepción que nos quedó a todos, es más, a ellos también. Así que, en el todo, eso era lo más importante. Y lógicamente que, pero ustedes habrán visto que nosotros hicimos dos equipos, uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo, había que rotar a los futbolistas, queríamos, o sea, había varias cosas que queríamos lograr del partido en sí. Algunas cosas funcionaron bien, otras no. Lógicamente, si te hacen tres goles, no estamos bien. Si hacés dos penales, está muy mal. Un penal no podemos hacer, en toda la eliminatoria no podemos hacer. Bueno, nosotros hicimos dos penales en un partido, amistoso. Qué bueno que pasó, para ver si aprendemos. Porque hacer un penal es regalarle un gol a los rivales, nosotros no estamos para regalarle un gol a nadie. Sin entrar en los detalles, que nunca se habló, todos sabemos lo que pasó en Olimpia. Que fue una decisión extrema para muchos y que sorprendió a los imprecedentes. ¿Esa rectitud disciplinaria se traslada a la selección? Totalmente. No es que se traslada a la selección. La tengo incorporada a mi vida, porque ya va más allá del hecho deportivo. Hay cosas que no las acepto. Ni siendo entrenador de Olimpia, ni siendo entrenador de la selección, ni en mi casa, ni en la relación con mis amigos. Yo la traiciono, la acepto. Entonces, murió ahí. ¿Y si se traslada a la selección? Yo la traiciono, la selección.